Ya está cerrada Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Friotita! ¡Oh, oh, oh! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Pero la puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, 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 oh! Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo o algo anda mal? Por si sufriendo estoy, llorando de dolor Por mi hija que se me descarrinó y se fue Que no la has visto tú, no señor Ni sabes con quién se fue, no señor ¿Por qué me mientes si apenas los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa a usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que la entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser Y si alguien es culpable Alguien es culpable ¡Gracias! 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 A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. ¡Pues ponlos pues! ¡Órale, ahí va! Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. ¡Gracias! Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Yo navego debajo del agua, y también sé volar a la altura. Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi me da? Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi. Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte, son las 4.15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz, que la quiso en el alma, con amor verdadero. Es verdad compañero, yo la quise a morir, la adoré como a nadie, pero no hubo dinero. Y se fue tras el brillo, que produce el metal, y señor locutor, eso me hace llorar. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor, que no mienta por Dios. Dígale, que si ya se olvidó, que a esa buena mujer, él fue quien le falló. No me cuelgue mi amigo, entiendo que es usted, el tercero en discordia, de esta historia de amor. No es así no señor, cierto que a esa mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor. Usted me la robó, no diga tonterías, ella siempre lo amó, no cuelguen por favor. Que historia de amor, que historia, usted me la robó. No mi amigo, discúlpeme, haga usted memoria. Oigan, escúchenme los dos, el amor es así, a unos hace gozar, y a otros hace sufrir. Usted, el primero que habló, si la hizo llorar, hoy pídale perdón. Si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico, que perdones mi error. Y es demasiado tarde, esa santa mujer, se murió de tristeza, el día que nací yo. Es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor, padre no es el que engendra, un padre es todo amor. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre, déjela descansar. Ocho en punto y como siempre, parecía un día normal, dos hermanos, un destino, una madre y un papá. Siete años tenía el niño, del que les vengo a cantar, pero voy a regresarme una semana para atrás. Mi hijo él de dieciocho años, se empezó a descarrilar, su promedio era muy bajo, grosero con su mamá. Cerraba el cuarto con llave, disque su privacidad, pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal. El jueves de esa semana, le conocí a un par de amigos, portaban otros en blande, no era gente de su tipo. Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo, y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho. Y ese día fue el final, que mi hijo el más pequeño a la escuela iría a estudiar. Los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida, me destrozaban mi hogar. La sorpresa es fatal, que mi hijo el de dieciocho, muy involucrado está. Con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad, y en la muerte de su hermano, fue el autor intelectual. Soy otro en la suma, nada más, que es víctima del diario en la corrupta sociedad. Todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás, y sus errores yo solía solapar. Yo hoy vengo a delatar, al matón que anda en la calle y forma parte de mi hogar. Uno menos que ande suelto, al mundo le servirá, si tú conoces un hijo igual al mío. No, por favor, denuncia ya. No, por favor, denuncia ya. No he podido olvidarte Si eres muy dentro de mi No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda, excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Que ordinariamente Me ames Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Late que late Amor Él era un hombre de campo Al poco tiempo Al poco tiempo le envió un telegrama Diciendo Ven pronto Ven pronto José Pues un trabajo Que ella jamás Iba a volver Pobre José Cuando llegó Cuando llegó Cuando llegó a la frontera Con Willy se entrevistó En el pollero Más afamado Y astuto De la región Le dijo Pepe Hoy estás de suerte Mañana te cruzo yo La madrugada La madrugada La madrugada de un viernes En una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos metieron En el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse Y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio Y la puerta no quiso ceder Uno por uno Se fueron cayendo Y así Falleció el buen José Y se fue Y se fue Y se fue A cruzar el cielo Con sus ansias De crecer Se fue Sin saber Que ella es su esposa Un hijo suyo Y va a tener Pobre José Así termina la historia No queda más que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal De aquel José De aquel José Que mil sueños tenía Y que a casa Jamás volverá De aquel José De aquel José De aquel José El día De aquel José Un salón No quedó Se fue Aquí No puedo Le hace Porque Aunque sea escondida ¿Qué tiene? ¿Qué hora va a pasar? ¿A las 8? No, no le digas para que le dices Hola Taylor Buenas tardes ¿Qué te pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué usted entiende? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Vengo por la quincena, Jorge Mira, traigo esto A ver si te sirve ¿100 pesos? Bueno, por ahorita, ya que venga la persona que... Es que 100 pesos no me alcanzan para nada Necesito comprar la comida, pagar el dinero Mira, mira, entiéndeme, amor No sabes qué, siempre no me sirven para nada Agarra tu dinero ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Así como arregla los carros, ya arregla a tu vieja, hombre ¡Ja, ja, ja, ja! Si no fuera por estos buenos ratos que tengo con ustedes Quién sabe cómo no fuera con esta Sí, ¿cómo estás? Pues he tenido últimamente problemas ¿Qué problemas? Los sentimentales No las tomas todavía, hombre ¿Qué? ¿Vas a venir? Sí, sí me voy siempre Me da mucho gusto saludarte Oye, soy burrido ahí, ándale un cuchillo ahí contigo Parece que les hago un chistera allá atrás Es que eso no me lo saludas, que se venga ¿Ah, sí? Dice, dice Raúl que te salude Que te vengas, hombre Sí, como te dije La última vez que hablé contigo Me voy a ir mañana, yo creo O a lo mejor ahora ¿A qué te esperamos mis hijos y yo? Ándale, pues nos vemos Ándale, pues nos vemos Si tú misma Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides No te olvides que tú me empujabas No te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Hey, brother, llévame a esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Mete el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo, no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se le ha ganado un compa Que se fue al otro lado Amigo, le confieso que jamás Le mandé algún recado Yo me partí la vida en trabajar Pero ya he regresado Y he juntado una plata Para poder comprarle Aquel vestido blanco Y con ella casarme Mete el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo, yo también le quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue el puro llorar Mas me la fui ganando Deténgase mi amigo Cóbrese la dejada Pero que le sucede Aquí vive mi amada Lo sospeche hace rato Ya se que le he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuide la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo le pondré su nombre Si la perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Los que no la conocían Los que no la conocían Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Los puerquitos le ayudaron Los puerquitos le ayudaron Si alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Se cayó un gavilán Los pollitos comentaron Que si se cayó solito O los vientos lo tumbaron Todos mis animalitos Con el ruido se espantaron El conejo está muriendo Dentro y fuera de la jaula Y a diario hay mucho muerto A lo largo de la granja Porque ya no hay sembradíos Como ayer con tanta alfalfa En la orilla de la granja Un gran cerco le pusieron Para que siga jalando Y no se vaya el granjero Porque la perra lo muerde Aunque él no está de acuerdo Hoy tenemos día con día Mucha inseguridad Porque se soltó la perra Todo lo vino a regar Entre todos los granjeros La tenemos que amarrar El mar El mar El mar Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Con la mujer que también te amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Se te dé a mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor Por todo ese dolor no te guardo rencor Por todo ese dolor no te guardo rencor Porque tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Se te dé a mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas ¡Vai! 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 Ve! ¡Vai! Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Y para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta No te preocupes por mí Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañas Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su final Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde Habla de frente quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedida Aunque me duela quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Y aunque estoy decidido te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a cambiar Que si te vas me vas a acabar Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Antes de su llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir. Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Música Alas de mariposa, trebol de cuatro hojas, mi buena suerte eres tú. Antes de su llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir. Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Eres mi buena suerte. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana. Traían la llanta, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala. Tijuana, eran Emilio Varela. Y Camelia, la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración. Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. Un hembra de corazón. Un hembra de corazón. Un hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado, si es hembra, se siente herida. La traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron. En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron. Ahí entregaron la hierba. Ya y tan bien les pagaron. Emilio, dice a Camelia, hoy te das por despedida. Con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco. Con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos. Camel y Emilio mataban. La policía solo halló una pistola tirada. Del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada. No. 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 ¿Cómo te atreves a gritarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad y la traición Yo no era malo, tenía la mirada buena Mi alma siempre fue serena, conocía la ingenuidad Y te creía, cada frase que decías Las caricias que me hacías eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu maldad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? No sabes cómo aprecio lo que hiciste Lo mucho que agradezco la lección Porque rompiéndome me construiste Me hiciste indestructible el corazón Se dice que se aprende por las balas Pero el alumno ya te superó Prepárate que estar lloviendo balas Y hoy el tiro al blanco lo soñó Que no te asuste mi maldad Si mi maestra fuiste tú Si me volviste oscuridad Ganas centímetro de luz Ya no hay manera de escapar Se te fue el último autobús Que nuestro amor ha muerto ya Tú lo mataste Construiste Su autobús No vengo aquí a exigir lo que me debes Ya veo que la vida te cobró Aún no pagas ni los intereses Y ya te estás quebrando de dolor Pero que no te asuste mi maldad Si mi maestra fuiste tú Si me volviste oscuridad Cada centímetro de luz Ya no hay manera de escapar Se te fue el último autobús Que nuestro amor ha muerto ya Tú lo mataste Tú lo mataste Y construiste Su autobús Que no te asuste mi maldad Si mi maestra fuiste tú Si me volviste oscuridad Cada centímetro de luz Que no hay manera de escapar Se te fue el último autobús Que nuestro amor ha muerto ya Tú lo mataste Y construiste Su autobús Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y bien voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor no sabes nada Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciaban mis fariseos Lo nuestro lo platicas a tu modo Nomás por presumir que eres muy lista Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor no sabes nada Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las guiantas del carro Repletas de hierro y mamalán Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paro de la migración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón A ver, todo un equipo ¡Déjate! ¡Halo! Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si el sembrado se siente herida La trausión y el contrabando Son cosas incompatidas A los ángeles llegaron A Caligüen se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí nomás Ahí nomás Hot light Y ahí también les pagaron Emilio y Odisea Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Ya la vista la vamos Con la dueña de mi vida Mira Sonaron siete balas Camelia y Emilio Masaban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano Del hermano al hermano Del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar ¿Cómo duele la patria cuando llora mi raza Llanto internacional De paisano a paisano De paisano a paisano Antes de seguir cantando Yo le pregunto al patrón ¿Quién recoge la cosecha? ¿Quién trabaja en la limpieza? Hoteles y restaurantes ¿Y quién se mata trabajando en construcción? Mientras el patrón regaña Tejiendo la telaraña En su lujosa mansión Muchas veces ni nos pagan Para que sane la llaga Como sale envenenada Nos echan la inmigración Si con mi canto pudiera Derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera Con una sola bandera En una misma nación De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar ¿Cómo duele la patria Cuando llora mi raza Llanto internacional? En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron Con el avión Con el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaba Ahora yo soy el que manda Si quiere luz en sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas Que con pinzas machacaron Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellarían Y que estrellaría el avión Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Atila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Dicen que venían del sur En un carro colorado En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su placer a Jan Jumper Líquitivo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventarte dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Llevaron a un reo Ante el jefe del penal Y de insano sacrilegio Le delató un oficial Se le acusa Dijo al jefe De que ayer tarde en la iglesia Se le sorprendió Con una baraja Tendida en el piso Que el jugar En una iglesia Que es un lugar santo y sagrado Debe de ser castigado Al oír la acusación El juez le dice al penado Ante tal acuse dime ¿Qué alegas en tu defensa Antes de ser sentenciado? Escuche señor mis palabras Y de allí juzgue mis actos En el mucho tiempo que tengo En este penal No he recibido Carta Visita Esperanza Ni consuelo Algún Siempre he deseado dinero Para comprar una biblia Pero jamás lo he tenido Mis compañeros en cambio Juegan Pierden Y dilapan Con sus barajas El poco dinero Que de sus familiares reciben Un día Un reo Que era conducido Gravemente al hospital Me regaló esta baraja Desde entonces Señor mío Se posesionó en mí El pensamiento De hacer de cada carta De la baraja Un pasaje De la biblia La baraja señor Tiene 365 puntos Como 365 días Viene el año Se divide en cuatro colores Como cuatro estaciones Viene el año El haz El haz me recuerda A Dios Padre El dos Las partes en que se dividieron Las sagradas escrituras Antiguo y Nuevo Testamento El tres Me representa A la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo El cuatro Los cuatro evangelios Mateo Lucas Marcos Y Juan El cinco Me recuerda Las cinco llagas De Cristo En el Calvario El seis Los días Los días que pasó Dios Nuestro Señor Para crear Todo lo que en materia Poseemos El siete El séptimo día Que impuso de descanso Después de haber logrado Su propósito El ocho La circuncisión De Jesucristo Al octavo día De vida El nueve Los nueve meses De embarazo De nuestra Virgen María El diez Los diez mandamientos El once El número de apóstoles Después de la traición Y muerte de Judas El doce Me recuerda A los doce apóstoles Y este Que está representado Por un rey Me confirma Que todas las cosas Están gobernadas Por un solo rey Dios hermoso Y todopoderoso Eso es todo Lo que tengo que decir En mi defensa Júzgueme Si he faltado Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos Por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso Aprovecharlo Con cien kilos De la fina Que en la gris Habían clavado De regreso En Sinaloa Pedro le dice A la Inés Voy viendo Que alguien Nos sigue Ya sabes Lo que hay que hacer Saca pues Tu metralleta Y hazlos Desaparecer En Sonora Los rodearon Diez carros De federales Le dice La Inés A Pedro No permitas Nos atrapen Vuela por encima De ellos No es la primer Vez Que lo haces Por bocinas Les gritaban Helicópteros Los primeros Alerta Los tenemos Bien rodeados Es mejor Que se detengan De cuanto Un tren Que cruzaban Acabó Con la Pareja La Inés